Encuentra la media ponderada y se encuentra la media ponderada el siguiente conjunto de datos sobre las notas de estudiantes de matemáticas. La media ponderada, el siguiente conjunto de datos, pero... ¿Qué es qué? ¿Estos son porcentajes o...? ¿Dónde estas son las notas? Aquí está la cantidad de estudiantes. Entonces, para sacar la media ponderada, tenemos que multiplicar primero todo esto por esto. ¿De acuerdo? Entonces, 60 por 15 es 900. 65 por 13 es 845. 70 por 13 es 910. 50 por 20 es 1000. 75 por 19 es 1425. 80 por 4 son 320. 18 por 63 o 63 por 18 es 1134. Y 68 por 18 es 1224. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumar todo eso y dividirlo entre el total de datos. Veamos cuántos datos son. 15 más 13, más 13, más 13, más 20, más 19, más 4, más 18, más 18. 120 estudiantes. ¿De acuerdo? 120. Entonces, hay que sumar todo eso y dividirlo entre 120. Fracción 900. Lo mejor sin fracción para que lo haga más rápido. 900, más 845, más 910, más 1000, más 1425, más 320, perdón, más 1134, más 1224. Eso me va a dar un gran total de 7758. Entre 120 estudiantes, 64.65. Por lo tanto, la opción A sería la opción correcta. Gracias. Gracias.